Hoy te voy a mostrar cómo puedes agregar una lista horizontal y vertical dentro de un mismo contenedor. Para poder realizar este tipo de configuración lo que tienes que hacer primero es agregar un contenedor. Este contenedor lo vamos a llamar como contenedor principal y lo vamos a agregar al 100% para que en la lista lo muestre en todas partes, o sea, abarque toda la pantalla. Una vez que hicimos eso vamos a agregar un botón que va a ser el que va a acción a nuestra acción. Recuerden que ustedes lo pueden agregar en el event download de la pantalla, en este caso lo vamos a hacer con un botón. Una vez hecho eso vamos a agregar un contenedor más que este va a fungir como el contenedor padre de la lista en horizontal que vamos a estar realizando y debajo va a ser una lista en vertical. Entonces ya una vez que hicimos esto, este sería el contenedor padre, agregamos el contenedor hijo. Para la lista en horizontal debes de tener en cuenta que el ancho no debe estar en porcentajes sino que tiene que estar en pixeles y el alto este si lo puedes manejar en porcentajes. Entonces lo vamos a manejar en porcentajes con esas dimensiones. Vamos a agregarle un fondo y vamos a agregar una imagen. Esta imagen le vamos a decir que abarque el 100% de ancho y de alto. Listo, entonces ya con esto tendríamos nuestra lista horizontal. Entonces ya una vez hecho esto vamos a copiar y vamos a pegar nuestra lista. Ya que la tenemos en la parte de arriba simplemente la colocamos en la parte de abajo. Ahora este contenedor que va a ser en horizontal para que podamos definir que se ve distinto. Le vamos a cambiar el color ligeramente de esta manera. Y ahora en nuestro botón lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar el event on press. Vamos a agregar la consulta a la base de datos para poder obtener la información. Esto tú lo puedes obtener de cualquier lista o colección que tengas. Para que una vez que ya tengas la información vamos a generar las listas con la función add collection to eye. En este caso le vamos a decir que sea horizontal para la primera lista. Le vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos. Y vamos a modificar el elemento y vamos a seleccionar la que colocamos en color gris. Una vez que ya hicimos eso nos vamos a list data. Simplemente agregamos el valor de nuestro ítem. Que en este caso va a ser solamente una imagen. Ya una vez que hicimos eso ahora vamos a agregar de nueva cuenta la función add collection to eye para la siguiente lista. En esta le vamos a dejar desactivado el switch. Le vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos. Y vamos a modificar nuestro ítem que sería este de aquí. Y vamos a list data en donde también vamos a modificar. O le vamos a enviar el valor de imagen a nuestro ítem. Una vez hecho eso vamos a seleccionar nuestro contenedor principal. Vamos a ir a la parte de estilos. Vamos a habilitar la parte de scroll en vertical. Para que todo se ajuste de acuerdo a la cantidad de contenido. Que tiene nuestra lista. Y el contenedor que tenemos aquí de la lista en vertical. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a modificar la opción de hate auto. Lo vamos a activar. Para que de esta manera esto se pueda ajustar de acuerdo también al contenido que va a tener esta lista. Pero si recordamos el contenedor de esta lista que habíamos copiado anteriormente tenía estas dimensiones. Es que al ser una lista en vertical estas propiedades van a cambiar. Es decir que en el ancho podemos dejarlo en el 100% o manejarlo con porcentajes. Y en el alto lo debemos de manejar con pixeles. Puesto que si es de otra manera va a afectar un poco el rendimiento de nuestra lista. Entonces ya una vez dicho eso seleccionamos nuestro contenedor padre de nuestra lista en vertical. Y le decimos que se autoajuste a su contenido y se vería de esta manera. Entonces ya una vez hecho eso vamos a ver los resultados. Entonces damos clic en nuestro botón. Y como vemos esta parte se ajusta de acuerdo al tamaño del contenido que tenemos. En la primera lista tenemos una lista en horizontal. Teniendo la misma información que tenemos la lista en vertical. Que sería un pato, un gato, un hipopótamo, un perrito y un delfín. Y de esta manera puedes generar una lista en vertical y en horizontal dentro de un solo contenedor. Espero te haya servido y lo puedes implementar en nuestras aplicaciones. Nos vemos.